Ale marico, vamos a darle la bienvenida a estos loquillos a Skyward, ¿no? Si Bueno, que ánimo tienes Partilla, pues Que ánimo tienes, se ve que vas a ganar la partida Está a gusto, chavo, tienes que tener un poco de las dos cosas No, marico, tienes que tener ánimo, güey Tienes todo el ánimo, llorar a esa ley Tienes que tener mucho ánimo Estoy escuchando a tu Minecraft Yo también, tío Bueno, tío, es como un tipazo, pero marico Vamos a darle duro Dale duro, manana, dale duro Oh, me lo da, viene así de lo rapidito y ahora se llega Dale duro, marico, no, joven Vale, marico, tengo más loqués que tú, güey, ¿qué quieres que haga? Weeeeeyyy Weeeeee Oh, VIQUILALO Por lo que tiene deshawn, ¿cuál? ¿Qué sisters? Marico, nos echaron veneno en el último momento, no puedo bajar aquí No me aguas, ay, si bajó, me voy a morir ¿Dónde está? ¿Dónde está? En una isla, en todo de arriba, en la isla con whatsapp Ya, ya, me voy a poder que se me quite veneno y regenero un poquito Aja, ya se me quita Me voy a poder regenerar un poquis, marico, ay marico, que veneno Lo que pasa es que no estoy a perder El tipo tenía bastantes cositas ricas Voy a meterlo aquí, vale Me voy a meterlo acá Bien, aquí están esas cositas Y unos chuletas Bien, entonces me pongo el pantalón Voy lo mejor que se puede ir aquí O sea, marico Ahora mismo soy el mejor ¡Vamos! ¡Tiraco, weón! Hay uno en el centro, que está yendo al centro Augusto, tienes que ver Hay uno que se está yendo al centro Bueno, marico ¿Dónde estás tú, papu? Yendo al centro, weón, si quieres nos encontramos Bueno, me ayudaste ¡Ay, no viene un tipo, marico! Yo soy buena gente, marico Yo soy un buen tío Yo me voy a meter aquí abajo Sí, 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 métete ahí Me voy a caer el lanzano Dime dónde está, dime dónde está Está arriba La broma rosa Vente ¡Eso! ¡Eso quería, marico! Ven, 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 ven Vente, dale, dale, dale Vente Vente, 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 lo sé Víjate, vátalo, vátalo ¡No! ¡Se va! ¡Qué desgraciado! ¡Lo tenía, marico! ¡Qué heladillo, weón! Aguare cagao que es, weón Sí, marico, después de que venía... ¡Miri se murió! ¡Bien hecho! Se cayó por mongólico ¡No jodas! Ojalá me hubieran dado la kill a mi, marico Porque me la merezco, weón, me la merezco De pana Me la merecía, weón No, marico, es que de pana Venía todo ahí... ¡Ay, marico! Lo había matado y hacerle rapilla Cuando había que... ¡No, marico! Le cae a coño, sos feo, weón Que es la crema Bueno, marico, me voy a poner esto por aquí Sí... Avísame si me viene alguien Claro, ok No, aquí no hay lado, weón Agua, no, este tipo venía a lanzar ahí Y era un poquito pro esto, la verdad ¿De dónde está el otro, el que queda? Wow, está lejísimo, te recomiendo Que vaya al centro, no? Sí Gané al centro, gané al centro Bueno, ya construí al centro Y avísame que no me lancé nada de flecha y eso No, tú vas mejor que el tipo Sí Contrí ya relajado Ganaste ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Partida fácil, papu! Partida fácil, quedó de primer lugar Y tú de segundo, ¿no? Bien, marico, quedamos bien Entonces... Bueno, marico, espero que se haya gustado Este... O sea, da like, marico, esta partida se activa, weón Dale, dale, ¿te despides o qué? Yo le despedía por aquí Dale pues, marico, este... Hablamos ahí, weónes Bye